La semana pasada fui señalado aquí de mentir, en un ejercicio que me parece a mí desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente para ese ejercicio. Ayer escuché a la secretaria del Medio Ambiente decir que no conoce el proyecto Las Cañadas. El 28 de agosto de 2019, en la sede del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, Carlos López Medina, el empresario especializado en convertir zonas ejidales o comunales en lujosos desarrollos inmobiliarios, mostraba los detalles del proyecto Las Cañadas, que la propia Semarnat comunicó por la vía del órgano desconcentrado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Este 4 de junio de este año, el director general de Conservación para el Desarrollo, César Sánchez Ibarra, comunicó que las famosas 1.805 hectáreas de San Miguelito quedarán excluidas de la protección ecológica de esa sierra. Carlos Covarrubias y Mario Martínez, fundadores y líderes del Frente Amplio, opositor a la depredación ya consumada del Cerro de San Pedro, busqué en ejercicio periodístico, por equilibrio, una entrevista con la secretaria Alvores. Canceló minutos antes del momento en el que estaba concertado, sin mayor explicación. Los activistas con el senador Elí César Cervantes solicitaron también audiencia y no se les concedió, se les canceló también de último momento. Yo he escrito y reitero aquí, el punto de la verdad y la mentira es muy clara. Se va a segregar 1.805 hectáreas de ese proyecto del Área Nacional Protegida en San Luis Potosí, sí o no, uno. Y dos, se va a realizar ahí ese proyecto de las cañadas tan cantado, sí o no. Quiero cerrar esta intervención convocando a la señora Elizabeth García Vilchis a que tal como lo hacemos los periodistas de verdad, cuando uno se equivoca, lo reconoce y ofrece disculpas. De no ser así, continuaré con acciones legales en el ámbito nacional y ante instancias del gremio nacionales e internacionales para que no se siga estigmatizando y difamando el ejercicio periodístico recto, honesto y crítico. Al presidente de la República, usted estuvo en San Luis Potosí, firmó de puño y letra el compromiso de un no a que se tocara la sierra de San Miguelito. Solo aclarar que yo no conozco el proyecto, no conozco al empresario, jamás he actuado en contra de la gente, en contra del medio ambiente.